Pueblo de Toledo, contá con Femú, a la reina y madre, la madre de Dios. No tan solo te aman mejor, Virgen santa, Virgen pura, vida, esperanza y dulzura del alma que en ti confía, madre de Dios. Ilmo, señor de An, y sacerdotes concelebrantes, excelentísimo cabildo, comunidades religiosas de auxiliares parroquiales y trabajadores de la catedral, miembros de la esclavitud Nuestra Señora del Sagrario, asociaciones marianas y adoración eucarística y perpetua, hermanos todos presentes aquí o que nos siguen a través de RTVE. Damos gracias a Dios que nos permite un año más venerar a la Santísima Virgen María, Madre Nuestra, que conocemos como Nuestra Señora del Sagrario, tan unido a la devoción de la ciudad de Toledo y su archidiócesis. Este año lo celebramos con el lema Caminamos con Nuestra Madre y Nuestra Señora del Sagrario hacia 2026, centenario de su coronación. Resulta verdaderamente sorprendente que en tan poco tiempo, cuatro años, se sucedieran la creación de la esclavitud a propuesta del Beato José Polo, 1923, la aprobación de los Estatutos, 1924, y la coronación canónica, 1926. Lo que evidencia el arraigo que desde muchos años antes tenía el culto a Nuestra Señora del Sagrario en la ciudad de Toledo, lo que, indudablemente, agradecemos efusivamente a nuestros antepasados. No olvidemos el fin de la esclavitud expresada en el artículo 2 de los Estatutos, aunque con un lenguaje de la época, que dice presentar a Nuestra Excelsa Patrona homenaje en defiliar amor y adoración, rindiendo y desarrollando su culto con el esplendor posible, recogiendo en fervorosa y en ordenada falange la general devoción de Toledo a la excelentísima Virgen del Sagrario, que, aisladamente y en secreto, discurría a diario ante su altar y procurar con los medios que luego se dirá y ejemplos la mutua santificación de los esclavos. Como veis, la santificación de los esclavos. La jornada de hoy la dedicamos a las asociaciones marianas, a la adoración eucarística y a la adoración perpetua. Recuerdo a las asociaciones marianas la tarea que nos propone la celebración del octavo centenario de la Catedral, como, entre otras, el hermanamiento de vírgenes coronadas o la potenciación de las asociaciones marianas. A la adoración eucarística recuerdo también que en la capilla, en su capilla, donde tiene la sede de la Virgen, a sus pies está el Sagrario. Y María siempre nos recuerda el consejo de las bodas de Caná. Haced todo lo que él hostiga. A Jesús por María. Se nos propone en este día como tema la Virgen María Templo del Señor. La gloriosa Virgen María es templo viviente en que se dignó habitar Jesús, el Hijo del Eterno Padre. Al decir María Templo del Señor, estamos evidenciando esta relación íntima entre Dios y María, la más perfecta de sus criaturas en la que él se complace habitar. ella es morada de Dios, templo de Dios, signo y lugar de la presencia de Dios. A través de ella quiso venir a nosotros hecho hombre, porque en sus entrañas, por obra del Espíritu Santo, se encarnó el Hijo de Dios para ser en Manuel Dios con nosotros. La Virgen María es Templo del Señor por haber llevado en sus entrañas inmaculadas al mismo Hijo de Dios. Así se convirtió en Templo verdadero del Dios verdadero y así fue percibido desde el seno en la visita de María a su prima Santa Isabel. También por haber conservado la palabra de Dios en su corazón, por haber amado intensamente a Cristo y haber guardado fielmente sus palabras, el Hijo y el Padre, según la promesa del Señor, vinieron a ella e hicieron morada en ella, según nos dice San Juan. Y así lo proclama el prefacio propio de la misa de esta vocación. La Virgen María, por el misterio de la encarnación y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de su gloria. Casa de oro, adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes, palacio real resplandeciente por el fulgor de la verdad, ciudad santa que alegran los ríos de la gracia, arca de la nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley, Jesucristo Señor nuestro. Y la Virgen, como decíamos al principio, nos recuerda que nuestra vocación prioritaria es la santidad, como lo recuerda el artículo dos de los estatutos. Como recuerda San Pablo en la primera de los Corintios, todos los que disfrutan del estado de gracia son llamados templos de Dios. La mejor morada que tiene en la tierra Dios es el alma en gracia. Eso lleva consigo un respeto por la dignidad en la que se ha constituido, pues al crear Dios al hombre lo ha hecho no sólo a su imagen, sino a su imagen y semejanza. Que nuestra querida Madre, nuestra Señora del Sagrario, avive en todos nosotros esta aspiración a la santidad y nos ayude a ser sus testigos en este mundo huérfano de esperanza. ¡Gracias!